Mi compadre Alemar Al conuco a sembrar La semillita que un día Me faltó por cultivar Mi mujer, mi compañera Que yo conocí en el campo Y mi pala, mi sombrero Mi iguana de vez en cuando Y cuando la riera canta Regresamos para el rancho Y me chupadito el biche Para pasar el maltrato Y cuando la riera canta Regresamos para el rancho Y me chupadito el biche Para pasar el maltrato Día a día y sol a sol Vámonos a trabajar A buscar las escardillas La bomba pa' fumigar Día a día y sol a sol Vámonos a trabajar A buscar las escardillas La bomba pa' fumigar Con el burro parrandero Que ganó el primer lugar En las fiestas patronales De la feria de Tobar Con el burro parrandero Que ganó el primer lugar En las fiestas patronales De la feria de Tobar Y este es el burro parrandero Y este es el burrito de Leo El parrandero con río negro En Carranca Meto Rosales Tú lo bautizaste La vida del campesino No se puede comparar Pero a quien labra la tierra Para el conuco sembrar La vida del campesino No se puede comparar Pero a quien labra la tierra Para el conuco sembrar Y sacar todo el cultivo Para toda la ciudad Que alimenta a nuestros niños Y toda la humanidad Y sacar todo el cultivo Para toda la ciudad Que alimenta a nuestros niños Y toda la humanidad Y las que tengo en el cultivo